¡Ey, ey, ey! ¡Vivo! ¡Sí, sí, güey! Y es hora para todas las chicas vacinolas ¡Un, dos, tres, tres, dos, uno! ¡Y me haría ninguno! ¡Por si hay dos, ¿cómo hice? Vengo a una chica vacinón Oye, chica vacinona Estos mingos cuando viene al baile Subiré a las ocho en el robo Oye, chica vacinona Oye, chica vacinona ¿Qué haremos el amor? ¡Nos encantos se lo crecen! ¡Y un día de fe! Oye, chica vacinona ¿Qué haremos el amor? ¡Nos encantos se enojecen! ¡Un día de feliz! ¡Ey! Esa vueltita, vueltita, vueltita Esa vueltita, vueltita, vueltita Esa vueltita, vueltita, vueltita A ver, arriba de las manos, bolsa negra Y atención, atención Que los chicos de Iberia Si les gustan las chicas Van sin donas ¡Ey! 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 ¿Y dónde está piso A? ¿Dónde está piso A? ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! Tengo una chica vacidona, supe que se mete a la moda Oye chica vacidona, los amigos cuando viene al baile, su mirada se se meto boca Oye chica vacidona, oye chica vacidona, me queremos en amor Se encantó, se enojece, un día de feliz Oye chica vacidona, oye chica vacidona, me queremos en amor Se encantó, se enojece, un día de feliz ¡Listo! Esa vueltita, vueltita, vueltita Esa vueltita, vueltita, vueltita Esa vueltita, vueltita, vueltita A ver arriba las manos, arriba las manos, vamos a reglas Señoras y señores, aquí está Iberia Eh, 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 eh ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde están los perros negros? ¡Los perros negros! ¡Cómo es sí! ¡Aleja! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Y en serio ninguno! ¡Muchas negros! Marujita 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 Maruj Un, dos, tres, tres, dos, uno A usted, yo la quiero A usted, Maruguita Mar A usted, yo la no A usted, Maruguita Mar A usted, yo la quiero A usted, Maruguita Mar A usted, yo la no A usted, Maruguita Mar Las palmas arriba, las palmas arriba Porque esto es Tiberias ¿Dónde está piso entrada? ¿Dónde está piso entrada? Arriba Un, dos, tres, tres, dos, uno Y me dio ninguno A mí a los rojos Maruguita 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 Mi corazón Maruguita Maruguita Donde me yo canto por ti Por esos cabellos 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 A usted, yo la quiero A usted, Maruguita Maruguita A usted, yo la adoro A usted, Maruguita Maruguita ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde está el más cholero? ¿Y la chica más soltera? ¿Dónde está la cholita más soltera esta noche? ¿Dónde está la chica más soltera? Que levante la mano La chica más bonita ¿Quién está bailando con la chica más bonita el día de hoy? ¿Dónde está la chica más celosa? ¿Dónde está la más celosa? En bolsa negra que levante las manos arriba La más tóxica ¿Dónde está la más tóxica? ¿Y dónde está el minero más soltero? ¿El minero más soltero? ¿Dónde está? El minero más cholero De bolsa negra A ver arriba las manos ¿Y dónde están los mineros más fieles? ¿Dónde están los mineros más fieles? Tenemos lugar a todas las secciones presentes el día de hoy ¿Dónde está derecha entrada? El día de hoy ¿Dónde está derecha entrada? ¡Recorta entrada! Los perros negros ¿Dónde están ellos? Derecha rincón ¿Dónde está mi servado derecha rincón? Recorta entrada Los perros blancos Bienvenidos Sección Punto Azul Los Diablos Rojos Y todas las secciones el día de hoy presentes aquí Junto al piso A 2023 Esto es Iberia Iberia ¡Ey! ¡Vivo! ¡Vivo! Oye, oye, oye ¿Dónde es? ¡Vosa negra! ¡Eh! Sí ¡Viva! 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 Tenemos tres, tres, seis Oye, lucha seis Lucha seis No sé por qué es así Cuando les falta las demás Un día me lo hago Oye, 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 y luego te vas Esto no puede seguir, esto no puede seguir Deja de soñar, deja de soñar No pará de la besa, oye, oye, y volvamos Y pa' que no nos compro en el medio Quiero amarte, quiero besarte, quiero amarte, quiero decir Arrepiéntete, arrepiéntete Y no juegues nada más, con mi corazón Yo quiero mirarte, yo quiero amarte, yo quiero amarte Yo quiero quererte, yo quiero dejarte Arrepiéntete, arrepiéntete No se salga tú, tú que sos tu fiel Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Y no juegues nada más, con mi corazón Piso, 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 p ¡Lucha! 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 No sé por qué es así, pero sin amor No me confío en el amor, no me confío en ti Y ven a mi casa y busquemos felicidad Esto no puede seguir, eso no es así Disculpe y deja de soñar, venga de soñar mujer La paraleo cada vez, que volvamos No puedo subir, va a salir conmigo Quiero hablarte, quiero besarte, quiero amarte ¡Lucha! 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 Puedes mirar con mi corazón Quiero mirarte, quiero abrazarte Quiero decirte, arrepítete Arrepítete, arrepítete Me hace saltar tu amor, tus besos, tu piel ¿Cómo dice? Arrepítete, arrepítete Arrepítete, arrepítete Tu necesito amor, de mi corazón Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita Si, 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 si ¡Esta vueltadera! ¡Esta sección pisó! ¡El día es! ¡Copro acero dinero! ¡Copro acero dinero! Quiero abrazarte, quiero abrazarte Quiero abrazarte, quiero abrazarte Quiero decirte, arrepítete Arrepítete, arrepítete Arrepítete ¡Esta vueltadera! 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 ¡No, no, 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 por qué, sí! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está el minero más alegre esta noche? Que levante las manos arriba, el minero más alegre, el minero más alegre, el minero más alegre, el minero más alegre. Oye, tenemos que estar felices y contentos hoy porque estamos saliendo en transmisión en vivo, por si acaso para todo Bolivia, y Gran Faraón Producciones lo estaba mirando allá en La Paz y hoy estamos y seguimos transmitiendo desde Bolsa Negra, junto al mejor sonido de Bolivia, sonido DAS. ¿Dónde está la gente más alegre de Bolsa Negra? ¿Dónde está la sección PISO A? ¿Dónde están los pasantes 20, 23? PISO A, PISO A, PISO A. ¿Todo listo? Joy, aquí está, una vez más, Iberia, Iberia. ¡Ey! ¡Vivo! ¡Vivo! Mi amor, por favor, Bolivia, ¿cómo lo dices? No importa el carajo, no importa el carajo, tú no me quieras, tú no me quieras No importa el carajo, no importa el carajo, eso es aunque alquileras ¿Cómo lo dices? Solo sabes que yo te olvidé, yo no te quiero Mi amor, ¿cómo lo dices? Solo sabes que yo te olvidé, yo no te quiero Yo no te quiero, yo te encuentro Mira palmas, arriba, 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 arriba Soy la vida, sí, 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 sí Por eso, mira, por eso, mira, sí Mira esto en base arriba ¡Opa! 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 Y para ti, mi amor Por serena, también de los perros negros Perros blancos, arriba la mano, estoy Y es para tantarajo, y por qué tú no me quieras Y es para tantarajo, por qué carajo De razón cuando quieras, mi amor Y eso no sabe, que yo te olvide Yo no te quiero Y eso no sabe Que yo te olvide Yo no te quiero Y eso no te quiero Arriba, bolsa negra Arriba, bolsa negra Brazos arriba Las manos arriba Brazos arriba Como este Que yo te olvide Que yo te olvide Yo no te quiero Yo no te quiero Y eso no sabe Que yo te olvide Yo no te quiero Yo no te quiero Yo tengo mal Y la palma Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Arriba, arriba Junto a puto a sur Arriba, arriba Junto a sur Quienes se están tomando por decepción el día de hoy Y quienes se están tomando por si acaso Por no perder la costumbre Hoy esta noche está calurosa en Bolsa Negra Sí, donde está la sección piso A Piso A, 20, 23 pasantes en Bolsa Negra Que bonito, felicidades maestro Y hoy queremos cantar una canción con todos ustedes Los nombres de Iberia Se llama Corazón de madera Corazón de madera Corazón de madera Corazón de madera Esto es Iberia ¡Viva! ¡Viva! Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Yo busco un corazón Pero que sea de madera Yo busco un corazón Pero que sea de madera Para no sufrir por ti Para no llorar por la luz Para no tener record Corazón de madera Corazón de madera Quisiera tener yo No sufrir tan azones En tu falso amor Si, 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 si Una son de madera Quisiera tener yo Quisiera tener yo Sé como manera en un sentir fe Arriba Y las palmas Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Así, así Así me gusta a mí Así, así Yo no soy un corazón, pero que sea de invadida Yo no soy un corazón, pero que sea de invadida Y para no sufrir por ti, para no sufrir por la luz Para no tener recorrer, en mucho dinero y en carros en ti Como dice, corríme Corazón de madera, quisiera que él y yo 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 No sufrir por ti, para no tener recorrer Corazón de madera, quisiera que él y yo Sé como madera, y no sé que él y yo Corazón de madera, corazón de madera Corazón de madera, quisiera que él y yo Corazón de madera, quisiera que él y yo No sufrir x2 Corazón de madera, quisiera que él y yo No sufrir por ti, para no tener recorrer Corazón de madera, quisiera que él y yo Amin,iel y yo No sufrir por ti, para no tener recorrer No son de madina y de china y de niño No son de madina y no son de madina ¡Eso! ¡Ozan negra! ¡Ozan negra! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Y dónde están las secciones? ¡Perros negros! ¿Y dónde están los perros blancos? ¡Los de arriba los aros! ¡Las armas arriba y las armas arriba! ¡Eh! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Sí, sí, señor! ¡Jalala! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡ ¡Sola! ¡Sola! ¡Sola de amor! ¡Sola de amor! ¡Sola de amor! ¡Iberia! ¡Iberia! ¡El tránsito de las clásicas! ¡El borja de los fríos! ¡El tránsito de los fríos! ¡El tránsito de los fríos! Ella era tú, era chiquilla, nunca se había enamorado Y ha conocido a un hombre, enseñó a amar, que fue en promesas Ella era él, en sus palabras, se enamoró, sin darse cuenta Y a ese pues, no se dio, 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 se dio ¡Sola! 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 ¡Sola de amor! ¡Sola de amor! Ella era tú, se dio, 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 No se escucha, no se escucha nada Más fuerte Suena llorando, recordando el ayer 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 Y oses perderse de amor Suena llorando, recordando el ayer 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Piso A! ¡Y en los lados! ¿Dónde están los vineros de bolsa negra? ¿Dónde están los vineros de bolsa negra? ¡Piso A! ¿Dónde están los vineros de bolsa negra? ¡Piso A! ¡Ellos no saben qué es el amor! De ellos no pién en que des du��로 ¡Ellos no saben qué es! ¡Ellos no saben qué es el amor! ¡A政府 zabrizzle! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Eso es Iberia! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Viva! 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 Viva las formas, viva las cervezas, viva las cheras, por tu amor, viva las maris, por tu amor Soy por ti, estoy sufriendo, pero soy por tu amor, estoy llorando, tantas veces lo he dicho Si quiero, si quiero, si quiero, lo que hago con tu amor, viva, lo que hago yo por ti Viva, lo que hago con tu amor, viva, lo que hago yo por ti Por ti, mujer Eres como la cerveza Eres como la tierra Eres como la tierra En el plan del camino Usted es como una cerveza, que se toma y se va Usted es como una fiela, que irá en el camino ¡Bueva-se! 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 ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, para allá! ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las ce сами dosas? ¿Dónde yo están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¡Y las farmas, arriba! ¡Eh, eh! ¡Arriba las barras! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba las cervezas! ¡Sí, sí, sí! ¡Un saludo! Soy por ti, estoy sufriendo ¿Por tu amor? Estoy llorando Tantas veces yo te he dicho Que te quiero con el amor Mira lo que hago con tu amor Mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago con tu amor Mira lo que hago yo por ti Por ti mujer Por ti mujer Tú eres como una cerveza Que se toma en el cebo Tú eres como una fiesta Tirada en el camino Tú eres como una cerveza Que se toma y se goza Tú eres como una fiesta Tirada en el camino Arriba las cenas ¿Cómo estamos a cerveza? ¡Eso es Wally! ¡Salud, salud! ¡En Bolsa Negra! ¡Sí! La cerveza, la cerveza, la cerveza Arriba las cervezas ¡Ariba las cervezas! ¡Ariba las cervezas! ¡Iso A! ¡Gonzalegra! ¡Ay sí! Eres como una cerveza Que se toma y se goza Eres como una fiesta Tirada en el camino ¡Eres como una cerveza! Que se toma y se goza Eres como una fiesta Tirada en el camino ¡Muévase! 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 De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá ¡Sí! ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las checas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? Y las palmas arriba Y las palmas arriba Arriba las palmas Arriba mi gente Las palmas arriba Oye, oye, oye Sí, poquitas de miel Poquitas de miel Sí Y las palmas arriba Arriba, Arriba, Arriba Arriba, Arriba, Arriba Arriba, Arriba, Arriba Sí, 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 sí Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Hay una chiquita Esa chiquita Que me gusta mucho Y mucho Cada que la miro Ella me sonríe Tiene la boquita Dulce, fraga y cienzo Y toda su piel Es su fumadita Tiene una boquita Se apasionaba Y todo su cuerpo Parece el tecido pelón Tiene una boquita de miel Tiene una boquita de miel Su rosa rosa es que me da Así que me enamore más Tiene una boquita de miel Tiene una boquita de miel Su rosa rosa es que me da Su rosa rosa es que me enamore más Tiene una boquita de miel Tiene una boquita de miel Su rosa es que me enamore más Su rosa es que me enamore más Así que me enamore más ¡Arriba las palmas! ¡Y las palmas! Arriba, 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 arriba Sí, 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 sí Poquita, qué bien, poquita, qué bien Sí, y las palmas arriba Sí, 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 sí Así, 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 así Hay una chiquita, que me gusta mucho Cada que la miro, ella me sonríe Cuando ella camina, su cuerpo me fascina Y su pelo suelto, gracias a ella más bella Cuando ella camina, el chico la molesta Era sus ojitos, solo a mí me miran Tiene una boquita de miel Tiene una boquita de miel De esas cosas que me dan Así que me enamoré Tiene una boquita de miel Tiene una boquita de miel Soy tuve y labios de ruido Así que me hizo de mal Tiene una boquita de miel Sus encantos con goza, mi amor Sé que me enamoré más Sus encantos con goza, mi amor Sé que me enamoré más La palma es arriba ¡Ey! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey! Arriba la populación de la negra Piso negra Piso negra Piso negra Piso negra Tiene una boquita de miel Tiene una boquita de miel Si no es el suces que me da Así que me enamoré más ¿Cómo dice? Tiene una boquita de miel Tiene una boquita de miel Tiene una boquita de miel Si tuve y labios de ruido Así que me hicieron más ¿Cómo dice? Tiene una boquita de miel Tiene una boquita de miel A su chenina de morena La palma se reina ¡Hey! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Arriba bolsa de la! ¡Se echó pisos! ¡Pisos! ¡Arriba las manos! ¡Y las palmas se reina! ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Señor! ¡Y las palmas se arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba las manos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba mi chenque! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las palmas se arriba! ¡Hey! Muchísimas gracias ya casi llenando al final también a la trastitación de Greta Iberia queremos agradecer infinitamente a mis hermanos de Bolsa Negra a Piso A, la sección Piso A, pasantes 20-23, por permitir que esa noche estemos festejando con todos ustedes este bonito recuerdo aquí en Bolsa Negra. Bolsa Negra, Bolsa Negra, Bolsa Negra, Bolsa Negra, ¡Esto es Siberia! ¡Hey! 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 Muévase, muévase, muévase ¿Y dónde están los gobernadores? ¿Dónde están los gobernadores? ¿Dónde están los gobernadores? ¿Dónde están los gobernadores? ¿Dónde están los gobernadores? Si a un lugar envenenado ha herido en mi alma En las sueñas alejadas ¿Eso el día que te diste? Ahora estarás feliz en su mar ¿Por qué te dio la fortuna? Y la palma es arriba, la palma es arriba ¡Muévase! 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 Tu fuyes venenado, a herido mi alma Me la sueño está dejado Todo el día en que te quise Ahora estará en los jazos Porque confeció mi fortuna, mi amor Porque yo prefiré mi amor y mi vida Yo al ser creciado, si me has humillado Orgulloso, orgulloso, por mi hererte 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 Y donde están las orgullosas, donde están las orgullosas de bolsa negra Las orgullosas de piso A Donde están las orgullosas esta noche Orgulloso, orgulloso, por mi hererte Orgulloso, orgulloso, por mi hererte Orgulloso, orgulloso, por mi hererte Orgulloso, orgulloso, algún día donde la palabra Arriba piso ¿Dónde está bolsa negra? ¿Dónde está bolsa negra? Mis hermanos dineros de bolsa negra Arriba piso Si, sí, sí Señor Y las palmas arriba Arriba las palmas Arriba mis gente Las palmas arriba Muchísimas gracias Hugo Llegamos al final Sergio Que Dios los bendiga Hoy, mañana y siempre El último tema y nos vamos gracias Bolsa Negra Iberia cumpliendo su compromiso Piso A, muchas gracias ¿Dónde están la gente de Piso A? ¿Dónde están los pasantes 20, 23? Bolsa Negra Gracias también a la gente de El gran salón de producciones Que sigue transmitiendo en vivo y en directo De este Bolsa Negra por supuesto De gran sonido Sonido DAS Hoy, mañana y siempre El mejor sonido de Bolivia Regalamos los videos originales Antes de irnos Rapidito nomás Sí Uno A la una, a las dos y a las tres De este lado Del lado izquierdo Regalamos, regalamos A la una, a las dos y a las tres Seguimos regalando y al fondo A la una, a las dos y a las tres Regalamos a la persona más alegre Al minero más alegre En Bolsa Negra RLC Ahí está Señoras y señores Muchísimas gracias Dios viviente Nos vemos en otra oportunidad Esto es Iberia Iberia Te lo juro Ponsa Negra Sí En mi país Bata todo el mundo Policia Con Chimera No te veas Sí Y las formas arriba Un, dos, tres Sí Un, dos, tres Dos Un, dos, tres Sí Así 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 Me gusta a mí Así 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 Me gusta la forma en que me miras Y no ven que me abracas y me ves Así O sea que me has hecho para amar Así Si A mí me ves me has enrojado Pero te quiero a mí Te amo Te amo Para ti Amar Y con ese gusto De gustarse más Y con ese gusto Dios me quisiera abrazar Y con ese amor No lo siente Y yo se va a dar en dos más Te amo Cada día Amar Y con ese gusto Me gustan son más Y con ese gusto Que te amo Si no tú eres En mi amor Y yo No puedo vivir sin mí Amor en mí Amar Y a con más Arriba 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 Amar 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 Te amo 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 Por esa nena Y la alba Arriba Y la alba es arriba Luke Un, dos, tres, dos, un, dos, tres, tres Así, 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 así me gusta Así, 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 así Luego sale por la mente sonríe Tengo el modo en quien a mí no sé que viste Yo sé que no soy yo para amar Ya eres mi acechizado, pero te quiero decir Te amo, no hay nadie más No sé cómo me gustas más Yo diré, yo diré, yo diré Y el abrazo de amor Vamos a siempre y no sé nada de más más Te amo, no hay nadie más Hasta el segundo de tus años más Yo diré que te amo Yo diré que te léguen Y el reino es mi vida Y yo diré que no vivir sin ti Amor mío Te amo cada día Cada segundo te gustan ser más Quiero abrazarte, quiero abrazarte Amarte siempre y no sé nada de razón Te amo cada día Con el segundo te gustan ser más Que te amo siempre, siempre lo que eres Y yo no puedo vivir sin ti Bailando a la tuna, bebé fuera 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 Sí, 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 sí Muchísimas gracias, buenas noches Permiso Que viva Bolsa Negra Que viva Piso A Que viva Bolsa Negra, gracias Gracias, Solito Gas Regraza a las producciones Piso A ¡Chao! ¡Chao! ¡Sí, señor! ¡Buenísimas gracias, Mauricio! Se viene la siguiente agrupación para que hay bailar con todas las noches La fiesta continúa Gracias, buenísimo Buenas noches